Bueno, en esto, primeramente que todo, me estoy concentrando en lo que es bajar de peso, estoy concentrándome más bien en entrar en forma, por lo menos tratar no como estaba anteriormente, porque bueno, anteriormente no tenía niños, estaba en otra etapa de mi vida, ¿no? Entonces ya en esta etapa es como una etapa nueva, porque es volver a empezar, pero me siento bien, me siento bien, tengo ganas de hacer las cosas a la misma manera que estaba anteriormente, y me siento bien, estoy bien, he regresado. Sí, no, yo como entrenadora he conversado, no tanto por el tema del panorama mundial, porque sinceramente no es que está duro, está duro, pero bueno, realmente toda una vida me he preparado y he competido a ese nivel, no quiere decir que ahora está un poco más fuerte, pero igual, son los tiempos que van cambiando, pero el tema de subir de evento es porque en los 100 metros, el que tanto me gusta, el que más daño me ha hecho, las dos veces en el mundial de Qatar, y en las olimpiadas ha sido el evento que me ha traído la ruptura muscular que he tenido, y sinceramente le tengo un poco ya de respeto y no lo quiero coborrer más por el tema de la intensidad, por el tema de las cosas, como son rupturas que a veces no es que sella completamente, o que sella, pero quedan sus secuelas, ¿entiendes? No quiero someter mi pierna ni mi salud a sufrir algo parecido, ¿entiendes? Y entonces, nada, también no tengo 15 años, ya tengo 32 años, y entonces cuando ya uno vaya poniéndose un poquito más madurita, para arriba los eventos dicen que sale mejor, entonces vamos a probar los 400, voy a tratar de hacer lo mío como los 100 metros. De mi entrega y por falta de preparación no va a ser, y de voluntad, de mi parte no será, es decir que ya sabes que siempre te he dicho desde ahora y siempre te he dicho que la última palabra la tiene la pista, es decir que nos vamos a preparar para llegar bien a Tokio, para estar bien en ese momento, y ya el último resultado va a salir allí en la pista. Nos estamos también preparando con respecto a eso, ahora nos estamos concentrando bien, como te decía, a tratar de llevar mi cuerpo un poco a tono, como estaba anteriormente, ya según como esté en la etapa que llegue la marca para hacer la marca para Tokio, vamos a competir como estamos, y el objetivo principal va a ser Tokio. Para llegar a hacer la marca nos preparamos para eso, ya después lo fundamental es Tokio.